En enero del próximo año, el programa del médico y la enfermera de la familia llegarán a 40 años de creados. Esta modalidad es esencia de la salud en Cuba, dedicado desde la atención primaria a prevenir. La doctora Isabel Fajardo Tasset, desde hace 37 años, labora en consultorios. Su ética de servicio la devuelve en este escenario. Siempre me ha gustado atender a la población. Soy una persona, quizás eso se lleve en la sangre, que no soporto pasar por el lado de alguien y escuchar que pregunte algo, y yo sabiéndolo, no contestar. No puedo poner la cabeza sobre la almohada, saber que dejé algo pendiente y que tenga que ver conmigo y dormir felizmente. Que el consultorio 53 de Bayamo sea de referencia tiene que ver con la entrega de la enfermera y ella en la atención a los diferentes programas de embarazada, ancianos y el trabajo conjunto. El médico de la familia y quien vive en la comunidad tiene un trabajo grande, arduo y minucioso. Para mí no hay descanso. Los líderes informales de la comunidad tenemos una relación maravillosa. Yo tengo en mi radio de acción dos delegados, una parte de Ciro Redondo y otro de la Rosa La Vallamesa. Aquí los CDR, los conozco toditos, nos reunimos. La federación es una interrelación. Ellos llegan conmigo y yo llego con ellos. Para esta mujer, tratar al paciente es trascender más allá de la enfermedad. Llegar, preguntar, ser humano, compartir aquel dolor, por ponerme a su disposición en lo que me necesite en cualquier ámbito. Eso para mí es grandísimo. Las nuevas generaciones validan el ejemplo de Isabel. Nos ha enseñado a todos los estudiantes que hemos pasado por aquí a lo largo de los años cómo se trabaja con niños, con adultos, con embarazadas, cómo se llevan todos los distintos programas. Les gusta mucho visitar a los pacientes, estar en el terreno en constante contacto con ellos. Con dos diplomados, uno en dermatología y otro en reumatología, ella prefiere educar, sanar, asistir desde la comunidad. Ser médico de familia implica poner todo lo personal en función de la comunidad. Yo conozco de una esquina a otra mi población. Si yo volviera a nacer, yo diría que fuera médico de familia. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.